Y acá estamos de vuelta para hablar en nuestro sector de sano y sabroso sobre las propiedades y beneficios de la albahaca. Así que escuchó bien, si usted no conoce la albahaca, pues acá lo va a conocer cuáles son los beneficios a la hora de consumirla. Así que vamos hablando sobre esta hojita tan increíble. La albahaca, en primer lugar, es antioxidante, así es. Aparte de antioxidante, es bueno para el acné, frena la fiebre y combate el resfriado. En caso de fiebre alta, se recomienda hervir hojas de albahaca con cardanomo y beberla como infusión. Alivia la tos y el asma. La albahaca es un ingrediente activo en los jarabes para la tos y la bronquitis. Para hacer uno casero, se pueden hervir sus hojas de agua y beber. Para el dolor de garganta, hacer gárgaras con esta infusión. Fortalece el sistema inmunológico. Es un poderoso antiestrés. Es buena para la vista, ya que a esto se debe que su contenido en vitamina D y para terminar combate el acné. Y esto es debido a sus propiedades antiinflamatorias como además antioxidante. El aspecto de la piel mejora y rejuvenece. Así que ya sabe, usted lo puede combinar con una rica limonada. El anterior día hice una limonada con albahaca. En sus ensaladas puede ser un rico pesto. Así que ya sabe, empiece a consumir este ingrediente que es esencial para su vida y para sus comidas. Esto fue Sano y Sabroso. Conmigo, hasta dentro de un ratito.